El y Orange están en competencia, ¿cuál servicio es más degradado que otro? Un error de multimedia, captúralo ahí en la cuenta de presidencia de la república, ¿sí? Para poner a Marchena Ya está, ya está subiendo ¿Eh? ¿Ya está subiendo? No, ya lo tenemos, a ver Tenemos a Marchena, un segundito Porque, ¿verdad? Vinicito, ya le leímos un Twitter y dice muchas cosas Y tengo los otros tres Que tú me interrumpiste No permitiste que lo compartiera con la audiencia En la misma línea Bueno, en coherencia total, un Twitter con otro No se has pereído, Maquina Estas producciones en vivo Bueno, le doy la respuesta Pero haz un recuento de lo que dijo Marchena Marchena dice que durante 32 meses Han estado soportando el irrespeto de Vinicito Castillo Semán Al presidente Danilo Medina Que ya no puede más Y que mientras a él no le detengan alguna autoridad superior En referencia a su partido, ¿verdad? Solo su padre, el presidente Admitan, digo yo, estoy agregando yo Van a seguir respondiéndole Dice Marchena Tremendo desafío Hasta hace unos días Hasta hace unos días La presidencia de la república Estaba concentrada En las políticas de gobierno Hay una difusión de videos Sobre programas de gobierno Aquí tenemos, a ver Ya tengo a Marchena aquí A ver Entonces Entonces Un segundito Que estamos en la pregunta Entonces Ahí Ahí Ya 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 Bueno Sobre las declaraciones Usted me preguntaba Sobre las declaraciones Del ex presidente de la república Leonel Fernández Yo no he escuchado esas declaraciones Yo le voy a pedir, por favor Que me permita verlas Escucharlas Y luego entonces Poder ofrecer uno Pero por Dios Don Marchena No se me congele ahora Don Marchena no Codetelu Orange Atribuye responsabilidad de correcta Hay muchos problemas Con el internet Inclusive con Google O ni modo Vamos Entonces Ante esas valoraciones De Marchena Ahí McKinney lo tiene McKinney lo tiene McKinney lo tiene Ok, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta era una rueda Perdón Esta era una rueda De grupo médico No, ahí comienza Amplifica lo que tú sabes No, no, ahí mismo Es ahí mismo Cristian, amplifica lo que tú sabes Vamos a escucharlo Ok Vamos arriba Ponlo ahí Bueno Había una rueda De Del Ministerio de Salud Y Del sector de salud Del Estado Pero con sectores Del gobierno Entonces alguien le preguntó A Marchena Aprovecharon Sobre los twitters De personas que trabajan En su departamento Las respuestas que han dado A Vinicito Y Vinicito a ellos Entonces Marchena Respondió Así De esta manera Escuchemos Dele Dele Don McKinney Vamos a darle Don Amaury Pero Amaury Danos audio Ahí está en el aire Bueno Respondiéndole a Vinicito Castillo Bueno Sobre las declaraciones Usted me preguntaba Sobre las declaraciones Del expresidente De la República Leónel Fernández Yo no he escuchado Esas declaraciones Yo le voy a pedir Por favor Que me permita Verlas Escucharlas Y luego entonces Poder ofrecer Una opinión Sobre eso ¿No? Porque no las he escuchado Lo que sí quisiera Responder Es la pregunta Que me ha hecho Solange Sobre los tweets Que se han dado a conocer Que han sido emitidos Por funcionarios De la Dirección General De Comunicación Me refiero a Leonardo Grisanti Que es Director de Gestión Y de Moisés González Que es Director de Distribución Y yo le pido a ustedes Que me permitan Contarles La siguiente historia Durante Más de 31 meses 31 meses Que tiene este gobierno Los funcionarios Empleados De este gobierno Igualmente Los dirigentes Y miembros Del Partido De la Liberación Dominicana Hemos venido soportando Con paciencia Las expresiones Maleducadas Destempladas Altisonantes Y perturbadoras De la paz Pública Y privada De el Desde hace poco Diputado Castillo Semán Y lo hemos soportado Con enorme Paciencia Yo me he tomado La molestia De registrar Cada una De las agresiones De los insultos Que este Diputado Le ha proferido Al Presidente De la República Este diputado Que se supone Aliado Político De nuestro gobierno Y se lo voy a leer Permítame leerle Las distintas Expresiones Que ha utilizado Este diputado Contra el Presidente De la República Le he llamado Blandengue Títere De poco carácter Influenciable Manejable Impresionable Violador De la ley Débil Carente De pantalones Traidor A la patria Esto ocurrió Un cartel El día 27 De febrero En el Parque Independencia Que ya me referí Sobre eso En una entrevista Que hiciera Uchi Lora Y Amelia De Chance Traidor A la patria Y recientemente Sus más recientes Tuits En el sentido De que si el Presidente Acoge Una modificación Constitucional Que pudiera emanar De diputados Y senadores El Presidente Sería un enano Un golpista Constitucional Y un ambicioso Todas esas expresiones Que yo le he leído Las hemos venido Soportando Desde hace más De 31 meses Y los hemos hecho Con la paciencia Y por la generosidad Del Presidente De la República Y por la condición De aliado político De la fuerza política A la que pertenece Este diputado La población Sin embargo El pueblo dominicano Que aprecia Y quiere A su Presidente Y lo quiere En la magnitud Que ustedes lo conocen ¿No? Las simpatías Del Presidente Alcanzan Un 93.5% Y los deseos De la población De que el Presidente Acepte Seguir Cuatro años más Ronda Por el 81 82% Ese pueblo Nos convoca Nos reclama Constantemente A funcionarios Y empleados Del gobierno A miembros Y dirigentes Del Partido De la Liberación Dominicana Que pongamos En su puesto Que pongamos En su lugar A este diputado Que ya basta De que este señor Se tome la licencia De proferir insultos Sin que nada pase Y que no haya respuestas Eso todos los días Lo veníamos Y lo venimos Recibiendo De parte Del pueblo Dominicano Esa es la realidad Y hemos actuado Vuelvo y reitero Con toda la paciencia Porque estamos Enfocados En gobernar Para el pueblo Dominicano Construyendo patria Esa patria Solidaria Democrática Pacífica Incluyente De todos y de todas Que anhela El pueblo Dominicano No nos podemos Bueno Bueno Ese es Rodríguez Marchena Eso fue como A las 11 de la mañana Si Lo colocó En la cuenta De la presidencia De la república O sea Dice Basta ya Declaraciones De Rodríguez Marchena Sobre Declaraciones De Vinicio Castillo Semán Entonces La respuesta Por twitter De hace una hora Del diputado Reciente Vinicio Castillo Semán Lo de reciente Es un poco Por lo que dijo Marchena Pero dijo Acabo de ver El video De Marchena Un perverso Desesperado Inventando falsedades Que nunca he pronunciado Sobre Danilo Medina Segundo tweet Está tan enloquecido Que me atribuye Un cartelón En una manifestación Del 27 de febrero En el que ni participé Ni tuve nada que ver Tercer tweet Lo que si no me perdona Ese grupito De perversos Es que le desbaraté Su trama Con el narco Contra LF Leónel Fernández Esa Es su furia Conmigo Cuarto tweet Y que conste Que fui muy moderado Cuando revelé Lo que había Con Quirino Si Marchena Quiere Con gusto Ampliamos Los detalles Quinto tweet Si Marchena Cree Que con sus Bravuconadas Me va a meter miedo Se equivocó La borrachera De poder Cree que me va a callar En mi defensa De RD He dicho Bueno Vinicio Vinicio Castillo Semán Va a responder En directo En un minuto La verdad es que Una vez Se toma Este tipo De situaciones De enfrentamiento Es una fuerza aliada Al partido De gobierno Al partido De la liberación Dominicana Y estamos hablando Del vocero Del gobierno O sea No Son los muchachos Que trabajan En El El departamento Se llama DICOM El DICOM DICOM Es El Vocero Del presidente De la república Uno supone Que cuando Marchena Decida hablar Sobre el tema Lo habría Consultado Con el presidente De la república Porque Él no No se puede Permitir Distracciones En ese puesto Tenemos a Vinicito Castillo A Vinicio Castillo Semán Buenas tardes Buenas tardes Cristian Buenas tardes Todos allá Distinguidos amigos Cuéntenos Leímos algunos Tuits El suyo Bastante fuertes A las Declaraciones Que colocamos De Marchena Obviamente Hay un Gran nerviosismo En el palacio Nacional A raíz De los últimos Acontecimientos Y sobre todo El tema Reelección Y la cantidad De votos De legisladores Y la salida Del presidente Leonel Fernández En el día de ayer Han Trastornado Un poco Los nervios De Rodríguez Marchena Yo he dicho Que Y reitero Hoy En el sol De la tarde Que En la pretensión De un grupo De funcionarios De presionar A Danilo Medina Para que Recorra En este país El error Histórico De Hipólito Mejía Del 2002 Y que Entre Al Congreso Nacional A comprar Una reforma Literalmente Sin tener Los votos Para ello Es Una locura Es un Cricidio Y Derrumbaría El prestigio Innegable Inmenso Que tiene El presidente Danilo Medina Eso yo lo digo Y lo sostengo Y cuando yo digo eso De que el presidente De la república Se inanizaría Si comete Una barbaridad Como sería Un golpe Constitucional A base De comprar Legisladores Sin referéndum Violando La constitución Yo no lo estoy Respetando Quien lo está Respetando Es el grupito De funcionarios Que se quieren Relegir ellos Y que quieren Meter a Danilo En esa aventura Me tienen A mí Una furia Sobre todo Al señor Rodríguez Manchera Porque él Tenía A ese mismo Grupo Al señor Grisanti A la gente De las redes De la presidencia La tenía Al servicio De Quirino La genucia De Quirino Contra Leonel Que la tenía Perdón 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 Veniso Que la tenía Al servicio De la campaña De Quirino Si si Como Eso lo dijo Incluso Julio Martínez Posto El sol de la mañana Lo confirmó Que las Redes Que maneja El grupo De Rodríguez Martínez Fueron puestas Al servicio De la denuncia Contra Leonel Fernández Es decir La amplificaban Y la reproducían Entonces ¿Cuál es la suya Que ellos tienen conmigo? Que ellos querían montar Ese grupito Yo no Nunca he mencionado A Danilo Medina En esto A rever Danilo Medina Fue a dar un abrazo A Leonel A su apartamento ¿No le dijiste Nano en algún momento? En ningún momento Yo lo que dije Y por eso Es la cobardía De Rodríguez Martínez No se atrevió A citar el tweet Donde él dice Que yo le dije Nano al presidente Eso es una cobardía De parte de él Señor Castillo Marchena Porque escúchame Yo lo que dije Y te lo reitero hoy El Danilo Medina Que conocemos Y que conoce El pueblo dominicano Para mí es impensable Que pueda entrar Como dice Hipólito En el 2002 Que todavía 12 años después Ese error El TRD Hipólito Lo está pagando Sin embargo El portavoz Yo lo que dije Que llevarlo ahí Sería Enanizarlo Eso fue Políticamente Yo no estoy hablando De ofender Porque en mi mente Nunca puede haber Una situación De ofender A quien ha sido Mi amigo Dice Marchena Que se tomó El tiempo De analizar Sus tweets De los Más recientes 31 meses Y que Hay una serie De epítetos En contra del presidente De la república Como enanizar Que ya usted Lo ha aclarado Pero dice él Que usted Le ha dicho En muchas ocasiones Ambicioso Débil Ya termino No, no, no Ya termino Usted en varias ocasiones Sí, pero Pero yo voy a terminar De hacerle la pregunta No, pero termino De hacerle la pregunta Que usted le habría dicho En varias ocasiones Al presidente de la república A través de Twitter Y a través de declaraciones A través de medios De comunicación Ambicioso Débil Carente de pantalones Golpista institucional Influenciable Blandengue Enano Títere Esos son los Es mentiras Del señor Rodrigo Lo que dije En el mismo contexto Por eso no se atrevió A leer ningún Twitter Es que si Danilo Repite El error De Hipólito De irse A imponer Por las malas En el Congreso Se presentaría Al país Como un ambicioso Y como un golpista Eso es lo que yo estoy diciendo No es que él es eso A donde lo quieren llevar Es ese grupo A que haga eso A que se derrumbe El Danilo Merina Que este pueblo conoce Se desdibuje Se desdibuje Y se derrumbe Y haga eso En ningún momento Yo le he dicho A Danilo Merina Que él es eso Por eso este señor Manipula Cuando yo he dicho Que la política Del gobierno Frente a Haití Es Blandengue Lo digo Y lo repito Cien veces Yo no estoy ofendiendo A Danilo Merina A quien yo Responsabilizado Con eso Es decir Directamente Es a Gustavo Montalvo Que es el funcionario Al que Danilo Merina Le ha dado El tema Haitiano Que según La última encuesta Galo El 92% Del pueblo dominicano Entiende eso mismo Que el gobierno Ha sido débil Y blandero Con el tema Haitiano Pero en ningún momento Puede alguien decir Que porque yo digo Eso Yo estoy ofendiendo Al presidente Lo que pasa Que este Bueno tal vez Esa no fue su intención Pero Quiere escudarse En una intriga Para separarnos A nosotros Con el presidente A que yo Reitero En ningún momento Lo he ofendido Ni le he insultado Esto es una vagabundería Del señor Roberto Rodrigo de Martena Que parece Que en el reloj Constitucional En su mente Ayer Se dio cuenta Ayer Que el año que viene Pulminan Sus funciones En el Palacio Nacional Vinicio 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 Mira Tú afirmas Que el proyecto Eventual Reeleccionista Está cerrado Básicamente Por la decisión Asumida Por una mayoría De legisladores Del partido De la liberación Dominicana Y de sus aliados SRM Ya fijaron Posición Sí Que no Hay reelección De parte de ellos Reformistas También Y ayer Tanto los 18 senadores Como 60 diputados Apoyaron a Leónel Fernández Evidentemente De donde De donde Piensan Este grupo De funcionarios Que van a aprobar Una reforma Constitucional Lo que le está diciendo Adanilo Es que el poder Es para imponerlo Y que se llegue allá Para imponer Con el poder Una Tercera Aparte Exactamente Lo mismo Que hizo Polito Medina En el año 2002 Pero yo quiero Tu lectura O tu interpretación De las declaraciones Ofrecidas Precisamente En el día de hoy Por el ministro De obra Pública Gonzalo Castillo Quien aseguró Que la repostulación Del presidente Danilo Medina Es indetenible Porque así Lo quiere el pueblo Yo entiendo Gonzalo Castillo Es un hombre De negocio Y tiene obra pública Él ve todo A nivel de las publicaciones Y el tema De lo que es La situación De su visión Para Gonzalo Castillo La constitución De la república Que se necesitan Dos terceras partes Del Congreso Nacional Para él Y su mente Él nunca ha bregado Con eso Y yo entiendo En el caso De él Porque él No entiende Que hay un impedimento Constitucional Con dos terceras partes Que no se tienen Los votos Él dice que es indetenible Bueno ¿Indetenible de qué? Porque la única manera Que habría de modificar Una constitución Es con los legisladores Y si los legisladores No están En gran mayoría En la reelección ¿De dónde le sale Gonzalo Castillo Que es indetenible? Él puede estar pensando En publicaciones En obras En negocios Que no tienen nada Que ver con la política Y con la parte Constitucional Vinicio Tú eres un aliado Con unos piropos Nada sencillo A ver Quien está protegiendo A Danilo Cristian De una locura Soy yo Aunque no Entiende a ese grupo Porque si Danilo Menina Se mete en eso Se desacredita Y se derrumba Frente al país Vinicio Y eso es de mi amigo Decírselo Aunque no lo comprenden En este momento Es la verdad ¿Quién es el presidente De la Fuerza Nacional Progresista? Marino Vinicio Castillo Don Vincio Sí Ah bueno Pues mándame un saludo A él Y gracias Bueno Vinicio Castillo Semán Ha estado con nosotros Respondiendo A Machena Pablo Bueno La verdad Que Buenas tardes Yo estoy escuchando A Vinicio Y estoy pensando En una frase Que hemos Utilizado mucho En estos meses Casi años Del morir De éxitos Rápidamente Yo tengo frente a mí Al periódico El día Las noticias Que trae el periódico El día De 1 2 3 4 5 6 7 6 Tienen que ver Con los problemas Del PLD Almeida La reelección Está cerrada La reelección Está cerrada Diz Almeida Domínguez Brito Condena El descargo Del exdirector De prisiones Una crítica A la justicia Rodríguez Marchena Bastalla de insultos Al presidente De parte de Vinicio Gonzalo La reelección De Medina Es indetenible Vinicito Dice que no es Respeta al presidente Por oponerse Eso es uno de los Periódicos Que de repente Uno Escucha A Vinicio Yo no voy a entrar En que si dijo No dijo Porque hay formas Inteligentes Y no creo que Vinicio sea bruto De insultar a la gente Sin insultarlo Sino insultándolo Y no Estoy En una canta inflada Lo que acabo de decir Uno Es pendejo Con club y todo Pero no tanto Pero sencillamente No porque yo lo crea Sino porque las estadísticas Lo mandan Las encuestas Estamos hablando Que el de Danilo Medina El que ha administrado Ha dirigido Danilo Medina Ha sido el gobierno Mejor valorado De los del PLD Estamos en el mes 31-32 Y ya ustedes saben Cómo andan las cosas Entonces de repente Uno ve Escucha A un Vocero De un partido Aliado Tan aliado Que es parte Del establishment Estamos diciendo Un partido Al cual En el reparto Se le ha entregado Un ministerio completo Una dirección Tan importante Como la de migración Y todo lo demás Entonces de repente Yo estoy escuchando A Vinicio Lo que estoy diciendo Tengo que portarme Mejor con Luis José Y dejar de estar Discutiendo tanto Con Luis José Porque yo lo que debo hacer Es mandarle saludos Al presidente Abinader Desde ahora Yo estoy saludando Al presidente Luis Abinader Porque si de repente Yo estoy escuchando Al vocero De uno de los partidos Del bloque Progresista Llamar Por lo menos Por lo menos Para comenzar Traidor Y por ahí No termina Carenta de pantalones No, no de todo ¿A quién? Ni siquiera voy a tocar Al presidente Pero bueno Si a mí alguien Me dijera Que el vocero Más autorizado Del presidente De la república Es todo lo que Se le ha dicho A Roberto Rodríguez De Marchena Y que el primer ministro Mano derecha Y mil veces Empoderado por el presidente Porque no ha habido Una sola decisión Importante Que haya tomado No, no Danilo Medina Gustavo Montalvo Una sola Decisión importante Que no cuente Con El visto bueno Del presidente De la república Porque Gustavo Montalvo Tiene entrada libre Al despacho Gustavo Montalvo Es a Danilo Medina Lo que era Danilo Medina A Leonel Fernández Que cuando iba A comenzar El gobierno En 2004 Habían dos miembros Del comité En malaria Porque no estaban En el gabinete De Leonel Fernández Y Danilo Medina Entró Y cuando salió Del despacho Los dos miembros Del comité político Tenían ministerios Entonces de repente Yo me encuentro Con un señor Que le acaba de decir Al ministro De obra pública De su gobierno Que lo que está Buscando comunicación O de negocio O vainas Porque no son Pendejos Entonces de repente Yo lo que quiero Es pedirte excusa Públicamente Luis José De ahora en adelante Yo voy a bajar Te voy a dar Más la ron Que no la tengas Y mandarle públicamente El saludo Al presidente Luis Abenader Porque yo pienso Que el PLD Está muerto De éxitos Porque si No se toma Una decisión Si esto está Manga por hombro Yo quiero recordar Para terminar Que siempre Hay algo Creo que fue Mario Benedetti Que dijo Que cuando los dueños De la tierra Dicen que para entrar aquí Tienen que pasar Por encima de mi cadáver Deberían recordar Que a veces Los pueblos pasan Entonces ese PLD Que está muerto De éxito El presidente Tiene ochenta y tanto Por ciento De De Popularidad Leonel Fernández Cuando lo sacan Tiene que se yo Cuantos Si pero también Hay un pueblo Observándolos a ustedes Este show De mal gusto Y nada de ellos dos De Danilo Y de Leonel Porque son los que mandan Y los demás En monte y culebra Nada de ellos Ponerse de acuerdo Y este show De mal gusto Así que yo lo dejo De este tamaño Y reitero Mis saludos Al presidente Luis Abenader Luis José Te queremos Tú sabes que te queremos Mira Es una situación De mal gusto Cómo no coincidir contigo Al definir la situación Y creo que cuando hablamos De mal gusto Hasta corremos el riesgo De quedarnos cortos Vamos a suponer Que de todos Esos epítetos Que habría dicho Vinicio Castillo En contra del presidente De la república Vamos a suponer Que la mitad No son ciertos Que fue un exceso De Marchena Pero el que uno De esos Él lo haya dicho En un momento Se plantea Un irrespeto mayúsculo No a Danilo Medina Al presidente De la república Y ciertamente En muchísimos escenarios Mucha gente decía Pero y cuándo Que le van a responder Cuándo que le van a responder De una o de otra manera Eso como que se esperaba Ahora El que hoy Haya hablado Marchena Y recuerden Cuando escuchamos la grabación Que Marchena Quería hablar del tema O sea Le hacen la pregunta Le hacen dos Sobre una Él dijo No yo no tengo mayores detalles Pero yo si quiero hablar de esta Yo he tenido un recuento De esos tweets De esas expresiones Durante 31 meses O sea Él no viene de ahora O sea Yo me tomé Es lo que quiso decir Yo me tomé el tiempo Para analizar esto No se trata De una respuesta repentina A una pregunta improvisada De una periodista No La pregunta No tomó por sorpresa Marchena Porque él tenía La respuesta elaborada Para decirla hoy O para decirla ayer O decirla mañana Ahora Cuando habla Marchena Habla Danilo Medina Marchena es el portavoz De Danilo Medina Y partiendo de la relación Hasta particular Que hay Entre esas dos personas No creo que fue un atrevimiento De Marchena No Habló el portavoz Del presidente A nivel que sobre todo En este tema Que no hubo una sola palabra Improvisada No, no, no No Una sola no Entonces señores Esto supera Una Un mal gusto Supera una mala situación Se trata De una persona Que es coherente Vinicio Castillo Semán Si algo Yo siempre he dicho de él Es que es coherente En Twitter En Facebook En Instagram Están en el hemiciclo Y fuera de él Pero Nosotros lo único Que tenemos Desde este escenario Es que lamentar La situación Lamentarla Porque no es cómodo Ni creo que le dé orgullo A nadie Ver Estos enfrentamientos Y que mal Que se hayan conducido Así Porque palabras De uno o de otro bando Traen respuesta Asumiendo que este culebrón Apenas inicia En el sol de la tarde Sobre todo Pablo y Cristian Prácticamente Me habían convencido De que los conflictos Que afloran Actualmente En el partido De la liberación Dominicana Se iban a conjurar Con un encuentro Amigable Disfrutando Una taza de café De El doctor Leonel Fernández Y el licenciado Danilo Medina Y que A partir de ahí Todo Volvía justamente A su cauce Normal Pero El cariz Que están Tomando Los acontecimientos Y Los niveles De confrontación Pública Que se están dando En el PLD Comienza a sugerirle A cualquiera Incluyéndome a mí La impresión De que prácticamente Se está Trillando Un camino Sin regreso Uno pensaba Por ejemplo Que el PLD Manejaba La inteligencia Suficiente Desde el punto de vista Político Para decidir Que era lo que le convenía Por ejemplo En el 2016 Si le convenía A Leonel Fernández Como candidato Probablemente Danilo Y Leonel Se iban a poner De acuerdo Para marchar Los dos Hacia ese Mismo propósito Pero si era Si la alternativa Deseable Viable Y sobre todo Ideal Para el PLD Mantenerse En el poder Era Crear Los dispositivos Crear Los cambios Necesarios Desde el punto De vista Constitucional Para facilitar La presentación De Danilo Medina Como candidato Presidencial Que probablemente Sin duda Alguna Es la figura Con mayor nivel De potabilidad Electoral Hacia el 2016 Muy por encima Del expresidente Leonel Fernández Pero Con la confrontación Que se está dando En este momento Entre Voceros Importantes De un sector Y de otro La impresión Que uno tiene Es Cristian La impresión Que yo Particularmente Tengo Es que Será Difícil Recoger El agua Derramada Rearmar la armonía En el PLD Para ir En una sola dirección En el 2016 Senador Vargas Decía ayer Que no hay Confrontación Entre dirigentes Del PLD Porque Vinicio Es un aliado En realidad Vargas decía Sí temenme a un dirigente Dirigentes del PLD En la confrontación Y es una realidad Ahora Casualmente Humberto Tampoco Del PLD Humberto Tampoco No sería una Táctica El tema Con los aliados Y recordemos No sería una táctica El aliado Escárgate de eso Recordemos La posición Del ministro De obras públicas Implican Asumir posiciones Políticas De confrontación Con el otro sector Del PLD Es que Marchena No está en confrontación Con el otro sector Del PLD No lo parece así No Pero está asumiendo Una posición Que evidentemente Plantea una ruptura Tenemos que ir a la calle Recuerden Que cuando Danilo Fue candidato Finalmente Después de aquellas Firmas Y todo De Fernández Que si Danilo Se arredra Recula Una pulgada Leonel Hubiese seguido Entonces Recuerden Para utilizar Una palabra Un término El doctor Castillo Para lograr El apoyo De la fuerza Nacional Progresista A la candidatura Hubo que lubricar Todo aquello Cristian Como vamos A recibir llamadas Y los ánimos Están tan calientes Sepan ustedes Que agradecemos Muy mucho Sus llamadas Pero vamos A hacerlo Con argumentos Ideas Opiniones Sin insultos Por favor A la calle Llamamos